Cuánto te debo Por las miradas de ternura que me diste Por el puñado de mentiras que dijiste Y me vendiste como artículo de amor Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en amores como tú Pero cuánto te debo No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en amores como tú Pero cuánto te debo No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú No quiero deudas que se paguen con mi sangre No quiero deudas que te debo No quiero deudas que se paguen con mi sangre Y ya está contextos,SIB